Yo quiero estar contigo Linda muchachita, sabes que te quiero Y quiero que sepas siempre En mi alma vivirás por siempre Albertito Ramos, el corral falso, guerrero Yo quiero saber qué es lo que pasa por mí Yo quiero saber qué es lo que pasa Y quiero saber si lo que siento por mí También tú lo sientes por mí Yo quiero saber qué es lo que pasa por ti Yo quiero saber qué es lo que pasa Y quiero saber si lo que siento por mí También tú lo sientes por mí El romance hecho cumbia Efraín David Yo quiero estar contigo Linda muchachita, sabes que te quiero Y quiero que sepas siempre En mi alma vivirás por siempre Yo quiero saber qué es lo que pasa por mí Yo quiero saber qué es lo que pasa Y quiero saber si lo que siento por mí También tú lo sientes por mí Yo quiero saber qué es lo que pasa Yo quiero saber qué es lo que pasa Yo quiero saber qué es lo que pasa Y quiero saber si lo que siento por mí También tú lo sientes por mí Doctor Pilchito Doctor Pilchito Doctor Pilchito